Buenos días, estamos en la clase de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación con el grupo de educación de la Universidad Nacional del Comahue y hoy vamos a tener la clase número 8. En esta clase vamos a otra vez revisar todo lo que es la frase nominal pre y post modificada y vamos a también a integrar otros temas que vimos hasta ahora como es la formación de palabras en un formato de actividad integradora. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar con la corrección de la tarea. ¿La alcanzaron a hacer a la tarea? ¿Sí? Teníamos un texto, este texto, ¿sí? Y la idea era que lo vayan dividiendo en corchetes primero, o sea, en bloques, y que después hagan una traducción. ¿Alguien quiere compartir pantalla para ver lo que hizo? ¿O lo hicieron en papel? Yo lo hice en cuaderno. Ah, en cuaderno. Sí, en papel, profe. Ah, bueno, entonces vamos a ir diciéndolo, a ver. ¿Qué, por ejemplo, el título? ¿Cómo lo separarían? ¿O es un solo bloque? ¿Qué núcleos tendríamos? Y vamos a ir viendo los criterios, las palabras que quedan adentro del bloque, porque ¿qué es lo que vamos a encerrar entre corchetes? Vamos a repasar. El sustantivo y sus modificadores. Y sus premodificadores. Y sus premodificadores. Sí, bien. Y dentro de los premodificadores, ¿qué clases de palabras podemos encontrar? Artículos. Artículos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que eran ocho grupos que teníamos? Eran los determinantes, que esos no alteran el orden de la lectura, pero marcan el inicio. Puede estar una palabra, puede empezar una frase, o adentro de una frase hay una numeración, y puede haber una palabra con ing, ¿sí? Que se puede leer como sustantivo, o vieron que los ing se pueden leer como sustantivos, adjetivos, verbos, y que se separe de la frase nominal siguiente, ¿sí? Muchos títulos o oraciones comienzan así, pero también puede ser, o sea, que sea de una sola palabra ese bloque, pero también puede ser que nosotros, el que vamos a encerrar el núcleo de ese bloque, ¿qué clase de palabra va a ser? Un sustantivo, ese sustantivo, adelante ese sustantivo, aparte de haber un determinante, ¿sí? Puede haber, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, analytical framework and methodology. ¿Cómo lo separamos y qué? Yo lo separé en dos bloques. Analística y es un adjetivo que está antes del sustantivo, que es framework. Muy bien. Y methodology, que methodology es otro sustantivo. Claro, y no tiene premodificador, ¿sí? Pero me sirve delimitarlo para saber cómo los voy a leer. Y para saber esto, si están los dos, por ejemplo, en este caso, es un adjetivo delante del sustantivo, ¿sí? Para saber si ese adjetivo en otra frase podría estar modificando a los dos núcleos. Para eso tengo que, no es algo así matemático y que en la apariencia yo lo puedo determinar. Tengo que ver qué está diciendo y preguntarme, a ver, lo analítico. Es la metodología o solo el marco, ¿sí? Entonces, a partir de esas preguntas, si bien esto es algo que me organiza la lectura, no es algo que se aplica tajantemente. Si todo tiene que ser, depende de con qué palabra está relacionada, ¿sí? O sea, aparte de adjetivo, podría haber también otro sustantivo, adelante de ese sustantivo. ¿Qué más podía haber? Por ejemplo, un adjetivo que algo que lo modifica al adjetivo, ¿qué clase de palabra lo puede modificar al adjetivo? Un adverbio. Un adverbio más un adjetivo, muy bien. Puede haber unas palabras que dependan de un verbo, pero que tengan un sufijo. ¿Qué sufijo? Que tengan como raíz un verbo, pero terminen no en infinitivo. ¿Con qué terminaciones puede tenerlo, adelante de un sustantivo? ¿Qué puede haber? ¿Ede? ¿Ede, por ejemplo? Y en ese caso, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? ¿Cuándo está delante? ¿Cómo? ¿El ed en ad oído o no? Muy bien, Mónica, ¿sí? Es un pasado participio, ¿sí? Cuando es regular es ed, sino la tercera columna de los verbos irregulares. Y eso sería, en ese caso tenía una función adjetival, ¿sí? Estaría modificando al sustantivo. Y generalmente, cuando es regular también en castellano, es ad oído. Y también puede ser que termine, como dijimos hoy, que tiene muchas maneras de traducirse, en ING, ¿sí? Y en ese caso, si ING puede estar en el lugar de sustantivo núcleo, ¿sí? Pero si no está en el lugar de sustantivo núcleo, puede estar premodificando a un sustantivo. Cuando está premodificador, puede ser otro sustantivo, ¿sí? Porque podemos tener varios sustantivos. Pero también puede ser, en el caso, les voy a ponerle el ejemplo a Mercedes, el de developing country y developed country. En ese caso, ¿qué diferencia tenemos de uno y de otro? Dijimos que ED era ad oído. Entonces, sería países desarrollados. ¿Y cómo sería si termina en ING? ¿Países en desarrollo, puede ser? Claro. Ese ING lo que indica es un proceso, algo que está cambiando. Puede ser que se está desarrollando en desarrollo, en proceso de desarrollo. Y en algunos casos, algunos de esos verbos con ING en el lugar de premodificador, de adjetivo, se puede traducir con la terminación anteente. Por ejemplo, un ejemplo que siempre les damos es growing population. Entonces, tenemos población, growing viene de crecer, y en ese caso sería una población creciente. O puede ser otro, bueno, por ejemplo, la misma palabra interesante, ¿sí? Que termina en ING. O teníamos, así como que hemos visto, bueno, ahora no me, ya nos vamos a encontrar con los ejemplos, ¿sí? Pero hay varias palabras con ING que cuando están en ese lugar, en el lugar de adjetivo, indicando ese proceso, se pueden traducir con la terminación anteente o si no, en o en proceso de. Bien. Entonces, en el primer bloque teníamos, dijimos dos bloques en el título. En la primera línea que tenemos acá, ¿dónde comenzaría el primer bloque? Y vamos a observar qué nos queda afuera. ¿Dónde comienza el primer bloque? Yo comencé a ver a better understanding. Claro, porque to gain, ¿qué clase de palabra una, o sea, de qué, por qué quedan afuera esas dos? Es un verbo. Bien, el verbo acompañado de to, ¿sí? Bien. Puede traducirse ese to, acuérdense que siempre decimos que cuando está to hay que detenerse un poquito y ver qué función está cumpliendo. En algunos casos se traduce para. En otros no se traduce, acompaña un verbo. Y, por ejemplo, si yo digo to be or not to be, that's the question. Yo no digo para ser o para no ser. Si yo digo ser o no ser, o sea, me lo acompaña al verbo y con eso lo tengo al verbo en infinitivo, ¿sí? Y otras veces indica una dirección. A, hacia, hasta, ¿sí? Entonces después vamos a ver en la traducción. Entonces comienza en el determinante, que ahí me marca siempre el inicio de un bloque. ¿Y dónde termina? ¿Qué me marca el límite? ¿Qué clase de palabra es? Preposición. Preposición. ¿Qué otro bloque tengo? Hasta trends, profe. Bien. Las latest trends. Muy bien. Ese es otro. Y ahí otra vez el bloque, ¿qué me lo marca, Mónica? ¿Qué me lo delimita? ¿Por qué lo cortaste ahí? En in. Es una preposición también. Excelente. ¿Y cómo sigue? A ver, ¿el que sigue, Mónica? Digital Skills Development. Ahí también en in. Bien. Muy bien. Lo dejo afuera in. Y en ese caso que tengo tres palabras, ¿cuál va a ser el núcleo? En el último bloque, development. Siempre la última palabra, el último sustantivo, ¿sí? Eso tiene que, justamente a veces en el momento de traducir se producen algunas dudas porque a veces me suena más familiar no poniendo eso como núcleo, sino como premodificador y no, tenemos que respetar esta regla. Si está escrito ahí, ahí es núcleo. Muy bien. Jessy, después de in, ¿qué bloque tenemos? Yo puse el de T-B-E-T, feature training. Muy bien. Entonces, ¿el núcleo cuál va a ser? Training. Claro. Entonces, si está como núcleo, ahí no tengo que pensar cómo lo voy a traducir. Lo voy a traducir como un... Sustantivo. Sustantivo, excelente. Muy bien. ¿Eveline? Buen día, sí, profe. Sí. ¿Cómo sigue en la división de bloques, Evelyn? Times, study, explore it. Bueno, ¿qué clase de palabra es explore? ¿Un sustantivo? No, la S puede ser de sustantivo, pero también puede ser de qué. De adjetivo. ¿De un verbo? De un verbo. Un verbo en presente. En este caso, ¿es exploración o explora? Explora. 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 Entonces, si es explora, ¿qué va a ser? ¿Qué es? Presente. Un verbo en presente. Entonces, queda fuera. ¿Sí? Ah, bien. Ahí me delimita. Muy bien. Susana. Después de explores, queda fuera, ¿sí? Porque es un verbo. ¿Y dónde empieza el otro bloque? En it. Bien. Hasta before, porque am no entraría. Am es sí. Claro. Before es una preposición, queda fuera. Both es un conector, también queda fuera. Solamente status, ¿sí? Este it es un qué. ¿Qué clase de palabra es ese it? ¿Un pronombre? Claro. El determinante es un adjetivo posesivo, ¿sí? Que se traduce. Su estado. Su. Su. Y el sustantivo es status. Muy bien. Entonces, both queda fuera. Before queda fuera. El and, si estás separando, before es una preposición y después tengo un y, la otra palabra que va a unir, ¿qué va a ser? Siempre cuando tenemos y o tenemos o, quiere decir que las frases o palabras que está relacionando esos 2 coordinantes van a estar en la misma categoría. ¿Sí? Entonces, si before es una preposición, during también es una preposición. También queda fuera. Todo eso queda fuera. Both, before and during. ¿Y dónde comienza? A ver, ¿quién más tengo? Nicole. Comienza en D, COVID-19, pandemic. Excelente. Bien. ¿Cuál va a ser el núcleo? Pandemic. Bien. Cuando en vez de tener it, tenemos it, ahí sí es el pronombre. Y los pronombres reemplazan a las frases nominales. Entonces, si lo encierro siempre, si yo tengo it, they, he, G, I, serían solos, no van a estar premodificados los pronombres. Porque en general no se traducen, a no ser que haya una intención de remarcarlo, pero está integrado en la conjugación del verbo. No se traducen, pero tienen que ocupar ese lugar. Porque en inglés, la estructura de la oración en inglés tiene que tener esos espacios. Comenzar con una frase nominal y, si no, con el pronombre que la reemplace, aunque no lo traduzcamos, después la frase verbal y después los complementos, ¿sí? Pero usted, perdón, ahí entonces sería examina. Claro, directamente, pero lo podemos encerrar para separarlo, para tenerlo presente, que no se confunda con it's. Porque si hubiese sido it's, sí o sí le sigue un sustantivo. ¿Sí? Entonces, how. Queda afuera. Queda afuera. Different. ¿Está relacionado con how o con countries? Countries. Country. A ver, si nosotros lo traducimos, decimos examina. ¿Cómo? O cuán. Puede ser cuán o cómo. Diferentes países. Bueno, entonces, ahí sí. Porque si hubiésemos dicho cuán diferentes son los países, eso tenemos que hacerle entonces la traducción, ¿sí? Porque no siempre, así como aparece después del sustantivo, va a estar delimitado por eso. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? O cuán. Esas son las dos preguntas. Diferentes países, en ese caso. Entonces, ahí el bloque, ¿cómo sería? It's y después, ¿a qué vamos? A países. A different countries, en este caso, ¿sí? Tenemos que fijarnos cuando tenemos how, ¿eh? Porque no siempre pasa así, pero en este caso, sí. ¿Sí? Tenemos que ir haciendo preguntas. Luego tenemos have responded to. Todo eso después empieza a un. Todo eso queda fuera, ¿sí? Porque ahí ese ed está relacionado con have como frase verbal. No está modificando a un sustantivo. ¿Sí? Entonces, queda fuera. El to, o sea, siempre queda fuera. Y que nos marca el inicio es el. Artículo. El artículo. El artículo, ¿sí? De need. Eso también tenemos que hacer preguntas porque, o observarlo, porque la palabra need no siempre aparece como sustantivo. También puede ser el verbo. Pero acá es más fácil de darnos cuenta, ¿por qué? Porque después tiene el verbo. Porque tiene el artículo, ¿sí? Al tener el artículo, lo que sigue es sustantivo. Pero podría ser la necesita, la necesita mudar. O sea, con la misma estructura, ¿sí? Mudar o mover. ¿Sí? Pero acá, al tener el artículo, es un sustantivo. Entonces, eso tenemos que ir viéndolo. Por eso, ya les decía, no es que yo, a simple vista, sin compenetrarme con el significado, con lo que dice el texto, puedo hacer una delimitación y traducir. Tengo que ir siempre dialogando con ese texto, ¿sí? Porque se presentan situaciones que pueden tener varias hipótesis de análisis. Y yo tengo que ir probando y descartando y teniendo argumentos para eso. Eso es lo que les vamos a preguntar, ¿sí? Más allá de que se podría llegar a equivocar en que se paren en bloques, Entonces, lo importante es que ustedes tengan los argumentos para decir, no, es así por esto y por esto. Entonces, por el significado de la palabra, no siempre están fijas a un adjetivo, no siempre queda dentro de un bloque. Puede estar después de un verbo, ¿sí? Y que, por ejemplo, is different. Ahí quedan los dos afuera. O sea, solamente queda encerrado un sustantivo como los premodificadores. Si la palabra que tenemos está modificando un sustantivo, está modificando un sustantivo, o sea, adjetivo, ahí sí queda dentro. Si no está relacionado con el sustantivo, queda fuera, ¿sí? Así por eso vamos viendo a la vez un poco la traducción y después sí la hacemos entera una vez que tenemos organizado el texto. Porque ahí ya vamos seguros y seguras en esa comprensión. Bien, ahí tenemos to move. Move, ¿qué es? No, ver. Claro, es un verbo en definitivo, ¿sí? Bien, y to otra vez queda afuera y ahí tenemos remote learning environments y todo eso queda adentro, queda afuera algo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo analizamos? Yo lo dejé todo adentro. Bien. Solo bloqueé. Bien, ¿qué clases de palabras te quedaron adentro entonces? Remote learning environments. ¿Qué clases son? ¿Qué es remote ahí? Remoto es un adjetivo. Claro. Y los otros dos son sustantivos. Bien. Y en eje, no siempre es sustantivo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver cómo está, ¿sí? Y está como sustantivo. No núcleo, sino premodificador. Perfecto. Bien, después tenemos el it, que dijimos que eso, si lo encerramos, lo encerramos solos, pero no altera nada. Also es un conector, queda afuera. Y acá tengo una palabra que termina en ese. A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo una palabra que termina en ese? Hoy lo dijimos. A ver, ¿qué opciones puedo tener? Bueno, que no siempre es sustantivo. Bien. ¿Puede ser qué? ¿Qué puede ser un verbo? En presente. Bien. Bien. Entonces, acá tienen otra herramienta que no van a tener tantos dudas en saber qué es. Porque al haber un pronombre, que ya reemplaza la frase nominal, y después sigue un conector, tiene que seguirle un verbo al pronombre, ¿sí? Entonces, ese verbo, eso es verbo porque está después del conector, pero antes de ese conector está el pronombre, ¿sí? Bien. Entonces, es verbo, queda afuera. Ahora, how, también queda afuera, ¿y qué sustantivo tenemos ahí? Countries. Countries, muy bien. ¿Qué, cuál sería el próximo bloque? Desde support a trainer. ¿Supported cómo queda? ¿Dentro o afuera? Porque D puede estar adentro del bloque o puede ser parte de la frase verbal. Ah, afuera. ¿Por qué? ¿Qué frase verbal? Have supported. Muy bien, Mónica. Claro, es la frase verbal. Entonces, supported queda afuera y tenemos la frase con la sigla y teachers. Pero también puede ser, esto es una opción, que tengan ese bloque. ¿Qué? ¿O cuál otra opción? ¿Alguien lo hizo distinto? Yo lo hice diferente. Yo encerré hasta... A ver, ¿hasta dónde, Jessy? Hasta E-Trainers. O sea, hasta... Claro. ¿Por qué puede ser esto, Jessy? ¿Por qué podés haberlo encerrado? Las dos maneras está bien, ¿sí? En esta etapa, o sea, después uno cuando lo traduce lo puede reponer. Porque el premodificador está premodificando, digamos, a los dos sustantivos por igual. Claro. A veces tienen un premodificador en común. También pasa con los verbos. Después lo van a ver. Que a veces hay un auxiliar, un verbo auxiliar, que aplica para los verbos que sigue, ¿sí? Entonces, el verbo principal también va a estar relacionado por ahí con un verbo auxiliar que está mucho antes citado. Y acá también puede ser que tenga un premodificador o un grupo de premodificadores que apliquen a más de un núcleo. Entonces, que todo eso forme una unidad, como es este caso. Muy bien. Bueno, después tenemos to develop, así que eso queda afuera. Y después, ¿cuál sería el otro bloque? A ver, Estela. The skills. Bien. Y después. And queda afuera en este caso. Bien. Competence. Bien. Competencia. Competencia. Entonces, ¿por qué acá no aplicaste lo mismo que en el otro caso, Estela? ¿Cuál sería la lógica? Porque no hay un premodificador que esté modificando. Común. Ah, claro. A los dos en común, sino por separados, digamos. Claro. Muy bien. Después, ¿a cuál pasamos, Mónica? ¿Cuál es el próximo bloque? Porque los verbos, todo eso queda afuera. De skills and competencies, competencies. Claro, esos son dos separados, ¿sí? Recién estaba diciendo Estela. ¿Por qué? Porque no tienen un premodificador en común, ¿sí? Entonces, uno es the skills y el otro es competencies. Bien. Luego vienen los verbos. Need it to. 120. Sí, to use. ¿Y qué es lo que te queda adentro? Digital tools. Muy bien. ¿Qué más? Digital. Y hasta to deliver, o sea, sería digital tools, service and technologies. Bueno. Ese sería un bloque. Bien. ¿Eso podía ser un bloque? ¿Y con qué lógica, Mónica? ¿Por qué? Porque está dividiendo, está dividido por los conectores, and y la coma. Bueno, pero ¿por qué lo pones todo en un bloque y no lo separás? Porque se refiere todo al sustantivo, sería, porque determina el sustantivo, ¿no? No, son tres sustantivos. Herramientas, servicios, tecnologías. Podrían ser tres bloques, una manera de hacerlo, y la otra, todo un bloque con cuántos núcleos. Tres núcleos, sería. Con tres núcleos. Y en ese caso, ¿por qué lo pensás así? Estaría, no es una sola manera de hacerlo, ¿sí? También está bien así. ¿Por qué está bien así? Por los conectores sería, a ver. No, por el premodificador. El premodificador. Porque estás pensando que las tecnologías son digitales y los servicios son digitales, ¿sí? No quiere decir que en esto va a estar mal si lo hacen de una manera o de otra. Lo vamos a considerar todos, o sea, bien porque es también una manera de separarlo. Pero la idea es que puedan explicarlo a eso, ¿sí? Claro, si lo pusiéramos, porque yo lo puse por separado. Claro, por eso estaría bien. Porque tendría herramientas, o sea, herramientas digitales, servicios y tecnologías por separado. Claro, también. Pero, claro, si lo pusiéramos todos juntos, cuando lo traducimos, tendríamos que decir al revés, digamos, tecnologías, servicios y herramientas digitales, todos juntos. Claro, lo que tendrían que decir, aunque vos digas herramientas, servicios y tecnologías, no importa el orden, lo que sí tendrías que estar diciendo es que todos son digitales. O sea, digitales al final. Claro, digitales iría al final. Pero si yo ponerlo después, lo traduzco y lo traduzco como yo lo separé en bloques, serían herramientas digitales, servicios y tecnologías. Sí, que también está bien. Bien. Sí. Y entonces ahí vos me decís por qué y por qué para mí acá, lo está hablando de las herramientas digitales, digitales está eso, después servicios y tecnología. ¿Sí? Está bien. Por eso les digo, están bien, pero ahí no te preguntaría nada. Por ahí te preguntaría que es lo más raro si tuvieses un bloque con varios núcleos. ¿Sí? Bien. Bien. Y después, ¿cómo sigue, Jessy? Ya que estabas hablando. A ver, ¿cuál sería el próximo? Ahí también estaba en duda, porque, bueno, Chube no entra, Deliver tampoco porque lo puse como verbo, distribuir. Sí. Calidad, aprendizaje sería, o sea, lo pondría, no sé si ponerlo junto o separado. Calidad, un bloque. Bien. Después leí aprendizaje. Y bueno, ¿y cómo, y cuando hiciste la traducción, ¿cómo lo pensaste? Claro, cuando hice la traducción lo dejé separado. Bueno, en calidad, un bloque y después puse aprendizaje centrado en el alumno. Claro. Ese fue el bloque. Pero también podría ser. Calidad y aprendizaje centrado en el alumno. ¿O no? No, si lo dejás adentro, podrían ser educación y capacitación. Si vos todo lo dejás adentro, a ver, ¿alguien más que tenga otra opción? Porque ahí aprendizaje no está. No está la palabra aprendizaje, Jessy. Ah, claro, no, es centrado en el alumno, porque estaba con el guión. Perdón, yo me confundí. Centrado en el alumno, porque el aprendizaje está abajo. Sí, sí, sí. Bien, entonces, si vos tenés centrado en el alumno, eso es un premodificador. ¿Cuál es el núcleo? Porque está termina en ED, ¿sí? Porque cuando están con guiones como que forman una sola idea. Claro, entonces sería, sí, hasta training, educación y aprendizaje centrado en el alumno. Educación y capacitación. Y capacitación. Ah, sí la tengo. Centrado en el alumno podría ser educación y capacitación de calidad centrado en el alumno. Ah, o sea que podría estar encerrado todo junto eso. A mí, en la traducción, yo le veo más lógica porque en el sentido de que calidad enumerado de educación y capacitación no me parece que son tres cosas que están al mismo nivel. La calidad, la educación y la capacitación. Yo creo que lo que se enumera es educación y capacitación y calidad lo está premodificando a eso, de calidad. Bien. ¿Sí? Tenía esa duda, ¿no? No me había quedado bien claro. Bien. Yo lo que les quiero decir, que se queden tranquilos en el sentido de que en el parcial o lo que nosotros vamos haciendo con esto de marcarlo, es pensando la estructura. No es que está mal o está bien, ¿sí? Sino la idea es qué herramientas tienen y cómo pueden moverse de una versión a otra, cómo sería distinto, cuál les parece más acertada, de eso da cuenta lo que es la interpretación de un texto, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido? Yo puedo decir, no, no, pero acá se refiere a eso, ¿sí? Para ver esos argumentos. Bien. Entonces, ahí nos quedaría ese bloque. Y luego, ¿qué otro bloque tenemos? Ahí también podría ser en particular como si fuese un nexo, pero si no, podría ser como un premodificador. Entonces, ahí, ¿cuál sería el núcleo? Learning sería el núcleo. Claro. Learning. ¿Y cómo lo leo? Aprendizajes orientados a las prácticas particulares, ¿o no? Claro, podría ser una, en realidad, yo creo que sería en particular, como un nexo, ¿sí? El aprendizaje orientado a la práctica, ¿sí? El aprendizaje. Si no, podríamos decirlo en un aprendizaje particular orientado a la práctica, en un particular aprendizaje orientado a la práctica, que tampoco estaría muy distante, pero, bueno, son opciones. Uno se va quedando con lo que se acerca más a la versión más coherente, ¿sí? Profe. Particular es una frase conectora. Eso le quería preguntar. Si en particular queda afuera, lo puedo poner como un solo. En particular. En particular. Claro. En particular, eso es una frase conectora. Si vos lo tomás particular como un premodificador, bueno, ahí queda adentro. Pero. Entonces, el bloque, el bloque se podría hacer. Practics oriented learning. Muy bien. Podría ser uno. Y si no, en particular, se queda adentro como frase conectora. Y después. No, frase conectora queda afuera. Claro. Y si lo tomamos de la otra manera, queda como. Sí. Después ahora vamos a leer la versión y vemos cómo nos quedó. De hallmark, esa palabra es importante porque aparece muchas veces en los textos, ¿sí? ¿Cómo la encontraron de hallmark? ¿Qué encontraron de la palabra hallmark? ¿Como sello? Bien. Sello, contraste, distintivo. Claro. Claro, ¿sí? Como un sello o una marca distintiva. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es un bloque. Tenemos la preposición. Y después, lo demás es todo un bloque, ¿no? ¿O lo separan? Lo que sigue después de la preposición. ¿Cómo va? ¿Todo junto o separado? Yo lo puse todo junto. ¿Y por qué te parece, Jessy, que va todo junto? Porque sería como que el provisión sería el sustantivo y cuál sería el premodificador. Claro. Porque si nosotros hablamos de esos 3 sustantivos, de esas 3 frases sustantivas como enumeradas, estarían separadas por coma y por i. Sí, acá no hay nada que lo separe. Entonces, el último es el núcleo. Bien. Acá vamos a ver, entonces. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo le había puesto el particular adentro, ¿sí? Porque en general, lo vamos a corregir ahora, porque en general no surge esa pregunta, ¿sí? Entonces, podría pensarse así, pero lo vamos a corregir para que no haya problemas ahora ya que lo aclaramos, ¿sí? Que particular está en esto. Bueno. Y la traducción, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos leyendo ahora, sí. Respetamos el orden de los bloques. Eso no se confunda, porque a veces pasa que le suena más y pasan un bloque adelante. Respetamos el orden. Lo que invertimos es adentro de cada bloque. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería acá? Para, ah. Marco analítico. El marco. Sí, perdón. Acá había arrancado. Sí. A ver, ¿quién está? ¿Quién? Ah, yo había puesto el marco analítico y metodología. Excelente. Dale, seguí un poquito más, Jessy. Después puse para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias. Sí. En el desarrollo de competencias digitales. Sí. En la capacitación del profesorado de EFTP. Bien. Este estudio explora su estado tanto antes como durante la pandemia de COVID-19. Excelente. Muy bien. Acuérdense que estudio también pueden decir esta investigación. Son sinónimos, ¿sí? De investigación. Sí. Podían también decir. Pueden, alguien puede tener una versión distinta, pero mientras hayan ido respetando esos bloques, está bien. ¿Sí? ¿Quiere alguien decir algo que le quedó duda? Por ejemplo, cuando ella dijo tanto antes como durante, podría haber sido antes y durante y no traducir both. Y también está bien. ¿Sí? A ver, ¿alguien más quiere hacer algún aporte? Bien. Seguimos. ¿Quién quiere leer la segunda oración? La traducción. ¿Estela? Sí, profesor. Examina cómo diferentes países han respondido a la necesidad de mover ambientes de aprendizaje remotos. De moverse hacia, porque tenemos el chu. O sea, de mudarse hacia, de moverse hacia, ¿sí? De migrar también puede ser. De derivar. Pero lo que te quiero decir que una cosa es mover algo y otra cosa es moverse o mudarse hacia. Mudarse a, a un lugar. O sea, que acá, porque yo puedo mover los ambientes o puedo moverme a los ambientes. Y en este caso, al tener el chu después, es mudarse a ambientes de aprendizaje remoto, ¿sí? Porque tiene no solamente el chu adelante del verbo, sino después. Muy bien. ¿Quién quiere seguir con la, bueno, alguna diferencia con esto? Podemos decir países diferentes o diferentes países es lo mismo. Y la única que tiene, bueno, niet es que ahí está como sustantivo. Y la única que tiene una pre-modificación más amplia es ambientes. Ambientes, entornos, puede ser. Entornos de aprendizaje, generalmente se le dice. De aprendizaje remoto, ¿sí? Bien. ¿Quién quiere seguir con la otra oración? Yo no lo alcancé a traducir, pero lo traduzco ahora en vivo. Dale, dale, Mónica. Es también considerado como las ciudades han soportado, han soportado. Vamos a parar hasta ahí. Bien. Por una cosita. Acá está bien que digas también, el it no lo traducimos, ¿sí? Entonces decimos también, pero no dice es considerado. Porque para que diga ad oído, tendría que estar ed. En ed, tenés razón. Entonces, ¿cómo sería? También considera, considero. También considera, ¿sí? Considera. ¿Quién reemplaza? Las ciudades han soportado. Claro. Como los países, en vez de han soportado, porque soportado tiene dos connotaciones, ¿no? Por un lado, soportar es apoyar y por el otro lado es aguantar. ¿Sí? En este caso es apoyar. Han apoyado. También pueden decir han apoyado. ¿Qué cosa han apoyado? El desarrollo de los... ¿A quiénes, perdón? ¿A quiénes han apoyado? Han apoyado. Han apoyado a los profesores. Serían teachers. Y entrenadores. Y entrenadores. Y capacitadores. Capacitadores a desarrollar sus habilidades y competencias. Muy bien. Necesarias para el uso de tools, no me acuerdo. Herramientas. Herramientas y servicios digitales. Acá. No solamente servicios, porque el ANT acá se me cortó y me quedó abajo. Necesarias para el uso de herramientas, servicios y... ¿Qué faltó ahí, Mónica? Esta última te faltó de la numeración. Technologies. Ah, servicios y technologies. Bien. Herramientas, servicios y tecnologías digitales. ¿Qué más? To deliver, ¿qué viene a ser? ¿Vieron de los deliveries? ¿Qué es lo que hace? Para repartir. Y, bueno, en vez de repartir, sería para proveer... Para proveer cualidades. Acordate, ¿qué dijimos de eso? De calidad. Sí, de calidad no. Para calidad... ¿Cuáles son los núcleos? Tratamiento, sería el entrenamiento y educación. Sí. De calidad y de qué más. Capacitación y educación de calidad. Centrada... Centrada en los... Learner eran los aprendices. Sí, los estudiantes. Los estudiantes. En particular, sería, habíamos dicho... Centrada en la educación, claro. En particular, centrada en la educación y el entrenamiento de los estudiantes. No, no. Después de esto. O sea, para ver capacitación y educación de calidad centrada en el estudiante... No puede abrirlo... No. En particular... Al mí me está acá. En particular, y esto acá está mal marcado, podría ser acá, en particular, el aprendizaje... Orientado a la práctica. A la práctica. Lo cual es... Which is... O qué es... Bien. ¿Qué era de fondo? El sello provisorio de calidad del TBT, que no me acuerdo qué es, pero... Mónica, fíjate si provisorio es un adjetivo o es un sustantivo núcleo. Provisions. ¿Qué es? ¿El sello distintivo de qué? ¿Cuál es el núcleo del último bloque? ¿Qué es el núcleo? ¿Provision o no? ¿Qué sería entonces? ¿Sería provisorio o provisorio es un adjetivo? ¿Cómo es provisorio? Yo no digo el provisorio. La pro... Claro, provisión. La provisión. La provisión. El suministro de... El suministro provisorio. Ah, bien. El suministro de enseñanza. Dijimos que era enseñanza profesional. No me acuerdo qué más. ¿Cómo era la sigla? La sigla no me acuerdo. A ver, acá tengo el libro. ¿Vos te acordás, Estela? ¿Enseñanza profesional? ¿Profesional? 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 ¿Profesional y formación? Técnico y profesional. Técnico y profesional. Técnico y profesional, eso. Ahí está. Enseñanza técnica y profesional de calidad. De calidad. Entonces, para la provisión de enseñanza técnica de calidad. Calidad es un sustantivo, pero está como premodificador. ¿Sí? Bien. Entonces, acá nos quedaría en la otra diapositiva, está acá la traducción. Después esta la corrigen ustedes cuando lo vuelven a revisar. ¿Sí? Bien. Teníamos dos oraciones. Esta primera la hicimos. ¿Sí? Entonces, habíamos, estas eran las consignas, porque habíamos visto ciertas dificultades. Una dificultad era ING, se presentaba muchas veces como dificultad cuando estaba después del sustantivo. Y a veces no estaba la marca de, justamente, del that o which que forma como pronombre relativo. ¿Sí? Entonces, habíamos hecho esta, la primera, perdón, que habíamos marcado el that can be used acá y el for teaching, que estaba después de la preposición. Y acá también después de la preposición. ¿Cómo se traducía después de la preposición? En infinitivo. En infinitivo. Y sí, no como sustantivo. Porque casi siempre el infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo. Vamos a suponer que una frase que siempre dicen es, leer mejora o ayuda a ampliar el vocabulario. ¿Sí? Yo puedo decir leer o qué puedo decir en vez de leer? La lectura. La lectura. ¿Sí? Bueno, entonces, esa, el por qué el verbo puede reemplazarse por un sustantivo. Porque está sin conjugar. Entonces, la lectura se refiere a un proceso de realizar una acción. ¿Sí? La acción de leer. A ese proceso. Entonces, a veces nos suena mejor decirlo como sustantivo. Puede ser para la enseñanza o para enseñar. Bien. Eso ya lo habíamos resuelto. Estaba la traducción. Y acá hay un detalle de los verbos que vamos a ir ampliando vocabulario en esto. Esquire es un verbo que siempre aparece. El can es puede en presente. ¿Sí? Teaching, learning. Están después de, entonces, para enseñar en aprender. Y si no, para la enseñanza en el aprendizaje. También podría ser. El is es el verbo, el verbo to be es el presente. La tercera persona es singular. Y to use está en infinitivo. El to no se traduce y sería usar. Y esa ya la habíamos hecho a la traducción. Nos quedaba la segunda. Yo acá marqué las dificultades que presenta esta oración. Tiene dos dificultades. Un ing que queda fuera del bloque. Y el which que le sigue un verbo. O sea, esa s es del verbo. Y en este caso, does not. Fíjense si ustedes las separaron así. Y si no, vemos qué opciones podrían presentarse para la separación en bloques. Las dejaron así. Por ejemplo, el primer bloque quedó hasta challenges. Challenges también es confuso porque puede ser verbo en presente. Pero acá, como tenemos el artículo, me doy cuenta que es un sustantivo. Y facing lo dejé afuera. Porque yo ahí, ¿cómo lo leo? ¿Como un verbo en presente? Bueno, eso depende del verbo si está en presente porque eso depende de lo que vengo hablando. Puede estar en ing y después traducirlo en pasado. Lo que sí lo traduzco acá era uno de los casos que vimos de posmodificación. O sea, que el sustantivo núcleo no solo está premodificado, sino que algo más se dice de ese sustantivo, pero que está escrito después del sustantivo. Y en ese caso puede ser ing después del sustantivo, que se traduce de qué manera. Con el qué. Qué. Entonces, si face es enfrentar, acá va a ser que. Que enfrenta. Eso mismo podría haber estado escrito con which. ¿Sí? Which face. Que enfrenta también. O sea, con un pronombre relativo más el verbo. Puede ser que le siga ED, que siempre se lee tanto adelante como atrás. ¿Cómo lo leemos cuando está como modificador? ¿Con qué terminación? Andoendo. Adoido. Adoido. ¿Sí? Andoendo en algunos casos de ING. En el caso de ED, adoido. Algo que ya terminó. ¿Sí? O puede ser que le siga, como ya hemos visto en muchos casos, una preposición y otro complemento, una preposición ING. ¿Sí? O sea, la preposición también quiere decir que la frase nominal no se terminó y que sigue diciéndose algo más sobre ese sustantivo núcleo. Entonces, en este caso yo hablo de, ¿qué cosa era challenges? Desafíos. Bien. Yo hablo de los principales desafíos. Main. ¿Sí? Entonces, los principales desafíos. ¿Y qué voy a decir de esos principales desafíos? La acción de los principales desafíos es inclusion. O sea, los principales desafíos incluyen. Pero yo digo algo más de los principales desafíos. Los principales desafíos. Que enfrenta. Que enfrenta la región. O sea, yo estoy hablando de, yo lo voy acotando también con la posmodificación, ¿sí? Estoy hablando de desafíos importantes que enfrenta la región, ¿sí? Entonces, todo eso es una frase nominal que tiene dos bloques, ¿sí? Y ahora sí digo el verbo. O sea, los desafíos principales o importantes que enfrenta la región incluyen, ¿qué cosa incluyen? Y ahí voy a decir otra frase nominal. La falta. La falta. Y esa falta la voy a delimitar con una posmodificación. La falta de algo. ¿La falta de qué? Presupuesto suficiente. De presupuesto suficiente. Y algo más de, voy a decir, algo más sobre ese presupuesto suficiente. Para sostener las TIC. Las TIC en. En las escuelas. En las escuelas. ¿En qué otro lado más? En la infraestructura. Bien. Ahí nosotros pusimos la infraestructura deficiente, ¿está bien? Bien. De las TIC. Docentes inexpertos y técnicos. Bien. Ahí solían los dos inexpertos, ¿sí? O no preparados o no capacitados, ¿sí? Sobre, o sea, docentes y técnicos no capacitados, ¿en qué? En la integración de TIC. En la integración TIC. Y ahora sí. Coordinación ineficaz. Ahí está bien. ¿De qué cosa? Y entonces ahí me lo limita, la coordinación ineficaz de... Iniciativa TIC. De algo. De iniciativa TIC. Y acá me dice que esa coordinación, o sea, ¿qué conduce? ¿Qué lleva a qué? A un plan de estudio. Un plan de estudio. Unfriendly. ¿Qué sería? ¿Un plan de estudio? Hostil, puede ser. Hostil. Hostil. Sí. Poco amigable. ¿Sí? Y ahí me dice algo más de ese currículum, de ese plan de estudio. De ese plan de estudio hostil. ¿Qué tipo de plan de estudio hostil? ¿Qué? Que no es específico. Que no especifica dónde, cómo y cuándo. Usar. Usar. Sí. Ahí está el TIC con el verbo, que forma el infinitivo. Usar las TIC para. ¿Para qué cosa? O con. ¿Con qué cosas? Con. Tiene propósitos. Propósitos educativos. O sea, que nosotros dijimos que los desafíos incluyen la falta. De. Y todo esto, todo es una frase nominal, desde falta. ¿Sí? Los desafíos incluyen algo. Y es la falta de esto, en esto. Es larguísima esta frase nominal. ¿Sí? Ese complemento. Se va encadenando. O sea, hay nexos que van relacionando y van especificando lo que dije antes. Entonces, digo, ¿la falta de qué? La falta de presupuesto. ¿De presupuesto para qué? Para sostener. ¿Para sostener qué cosa? Las TIC. Las TIC en qué situaciones. En las escuelas, en esto, en lo otro. ¿Sí? Y así voy, todo esto, desde el LAC hasta el final, es una frase nominal. ¿Sí? Pero yo voy acotando, voy diciendo, voy delimitando esos términos que uso para hablar de esa falta de presupuesto. ¿Sí? Entonces, tengo una frase, la estructura de esta relación sería una frase nominal que termina en región, que tiene dos bloques. Un verbo. O sea, frase nominal, verbo, complemento. Otra frase nominal. Entonces, una frase nominal que va desde D hasta la región, tiene dos bloques, así lo separo. No puedo leer todo esto de atrás para adelante. Yo tengo que poder separar estos, los dos bloques para tener sentido. El verbo que se incluye y en la pomodificación, en el complemento, tengo varios bloques. ¿Sí? Bien. Generalmente, después de which, de what, de where, de that, generalmente, cuando están conectando, porque esto va a reemplazar, ¿sí? Entonces, dice, una coordinación ineficiente de las TIC, de las iniciativas de las TIC. Y ahí está, este which reemplaza a la coordinación que conduce, o sea, la coordinación ineficiente que conduce, o sea, el which, para no repetir la coordinación ineficiente, que conduce a un plan de estudios hostil. Y ese plan de estudios hostil me dice que no especifica por qué es hostil, o sea, ese which reemplaza a plan de estudio, ¿sí? Esos pronombres relativos se van usando para no armar otra oración separada, para conectarlo con esto último que dije y no repetir la palabra, reemplaza a lo que se menciona antes, ¿sí? Bien. Entonces, ahí tenemos la traducción, ¿sí? Acá tenemos facing, que es para anotar en su glosario, que aparece muchas veces, como enfrentar. Acá incluyen, no lleva la S, porque estamos hablando de los desafíos. O sea, el sujeto al que afecta está en plural. Entonces, los desafíos incluyen. Entonces, incluye no lleva S. To sustain, en este caso puede ser para sostener, leads, que es conduce, lleva, guía. Acá el does no se traduce, indica la negación del verbo en presente, entonces no especifica, perdón, no especifica. Y acá el to no se traduce y toda la frase digo usar. Bueno, vamos a trabajar ahora con este, a ver qué hora es, las 9. Vamos a trabajar un poquito con el primer párrafo. A ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a, después vamos a volver acá al final. Acá, a la actividad integradora. Así repasamos, variamos un poco. Nosotros tenemos todas estas palabras. Ustedes, yo posiblemente se les presente así, ¿no? Y esto es importante fijarse dónde están estas palabras para ver qué función tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra study puede ser un verbo. Pero yo acá la veo y digo qué clase de palabra es. Entonces, ustedes se van a limitar a las palabras subrayadas y ver si háganse su cuadrito. Porque si yo las pongo acá, no ven el texto. Si son sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, determinantes o preposiciones. ¿Sí? Y fíjense si tiene, si es que se dan cuenta por él sufijo, ¿cuál sería el sufijo? ¿Sí? Pero yo se las dejo en contexto porque es importante ver ahí la función. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un poquito, repasar esto, que esto también lo vamos a preguntar. Berni, ¿me harías el favor de volver al cuadrito? Así termino de anotar las categorías para que nos quede en el chat y así es más fácil saber cuáles son las categorías. Dale. Ah, ¿sabés qué? Que si no lo puedo hacer así, a ver. Posición. A ver, ahora me siento si comparto. Ahí en el chat, si no, mandé las palabritas de las categorías, ¿sí? Sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, determinante y preposición, para que trabajando en la próxima diapositiva ya sepamos cuáles son las categorías a identificar. Claro. Pero espérate que si no también Mercedes puedo hacer así. A ver, puedo dejar de compartir esta. Y comparto un PDF, ¿sí? A ver. A ver si me deja compartirlo. Acá, ventana. Capaz que este queda mejor. ¿Ahí les queda mejor? Ah, bien. Sí, yo lo veo bien. Ahí lo ven mejor, lo ven más claro, o está muy chico el texto. Capaz que le falta más definición. No, no lo veo. A ver. Ahí va mejor. Ahí está mejor. Sí. Porque ahí abajo tienen las categorías. Sí, ahí se ve mejor. Bien. Y lo que me está faltando, a ver si era... Pero no era otro el texto, profe? El anterior. Era el otro sobre el código. Y ve lo menos. Ah, es otro texto. Ah, la palabra study, es verdad. Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. No, entonces no. Entonces no lo tengo en PDF. Entonces vamos a hacer lo que dice, claro. Esa va a ser la que van a hacer de tarea, el que les di. Ya les comparto entonces el texto directo, el otro. No, porque esta va a ser la tarea, el... A ver, en este. Ah, sí, sí, lo tengo en PDF. Acá. No, pero lo tengo igual. No. Bueno, pero nos podemos quedar ahí que se ve bien. Y tenemos las categorías en el chat de Meet, ¿sí? Bien. Bueno. Ahí les parece bien, ahí se ve claro. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos unos 10, 15 minutos? Porque son simplemente revisar y volver a lo que vimos a principio de año, que es la formación de palabras, verlas en texto, ¿sí? Hablar un poquito de eso. ¿Está bien? Yo pregunto, ahí cuartos pregunto cómo van. Si van bien, si están bien, corregimos. Y si no, tomamos un poquito, un tiempo más. Vale. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. 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 ¿Cómo vamos? Ahí por terminar, profesor. Bueno, esperamos unos minutitos más. Gracias. 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 ¿Estamos para corregir? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a la primera que dice Perception. ¿Qué les parece que es? Sustantivo. Sustantivo. ¿Cuál es el sufijo? Tion. Tion. ¿Studdy? ¿Qué sería? Sustantivo. Sustantivo. ¿Por qué? ¿Por qué sería un sustantivo? ¿Por qué tenemos un artículo adelante? El artículo. El artículo. Development. ¿Qué sería? Sustantivo. ¿Cuál es el sufijo? Ment. Muy bien. Technology. Sustantivo también. ¿Y cuál es el sufijo? La I. Sí, logic. Logic. Sí, que viene de logos. ¿Sí? Bien. For, ¿qué viene a ser? Artículo. Or para. ¿Preposición? Preposición. Preposición. Bien. Mastery. Sustantivo. 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 Esa I griega es un sufijo, pero es tanto de adjetivo como sustantivo. Entonces, tenemos que ver por qué es un sustantivo acá. ¿Por el artículo? El artículo y la preposición, ¿sí? O sea, lo delimita. Está en un espacio entre un artículo y una preposición y ahí, porque podría estar el artículo y después seguir otro sustantivo, ¿sí? Pero acá tiene el artículo delimitado con la preposición. El is, ¿qué clase de palabra es? Verbo. Verbo. An. Artículo. Determinante. Bien. Necesity. Sustantivo. ¿Cuál es el sofijo? Iti. Iti. ¿Sí? Todo lo que terminan en iti, generalmente terminan en dad, en la traducción. Necesidad. ¿Sí? Actividad. Use puede ser verbo sustantivo. ¿Acá qué es? Sustantivo. Bien. ¿Por qué? Por el artículo. El artículo. La preposición. Educational. Es adjetivo. 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 Tiene un artículo adelante, pero es un adjetivo premodificador. El sustantivo es environment. ¿Sí? Bien. Educators. Sustantivo. Sustantivo. Si termina en eso, tiene dos opciones, sustantivo o verbo. Verbo no es, sino que es. Y tiene un sufijo. Bueno, educational también tiene el sufijo. ¿Cuál es? En realidad, educational viene del verbo educate, que es educar. Y tiene dos sufijos. Uno es tion, que lo convierte en sustantivo. Y el otro es al, que lo convierte a ese sustantivo en adjetivo. Educators tiene también dos sufijos. Viene de educate, que es el verbo. Al agregarle or, se convierte en el que hace esa acción. Y al agregarle la S, en plural. Después tenemos electronic. Adjetivo. Adjetivo. ¿El sufijo? Ic. Ic. Sam. Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo, eh, pero también determinante. Determinante. Claro, no es un adjetivo calificativo, ¿sí? Está el grupo de esos adjetivos que son determinantes. De. Artículo determinante. Claro. Only. Adverbio. Adverbio. Viene de one, que es solo uno. Y acá sería únicamente o solamente, ¿sí? Interchangeable. Adverbio. Adverbio. Adverbio también, tiene el link. Adverbio. El adjetivo sería hable. Pero esa y, a esa e, se la cambió por una y y, y entonces ahí tenemos el i. Hola, tontita. Between. Tengo lo tuyo, tengo lo tuyo. Muy bien. Reposición. Prepo. 19, 20. Through. También la preposición. Muy bien, preposición. Requires, tiene una S. Puede ser sustantivo o verbo. Acá, ¿qué es? Verbo. Verbo. Muy bien. El sustantivo es learning, ¿sí? Entonces, el aprendizaje requiere. Bien. Emotional. Adjetivo. Adjetivo. El sufijo también tiene dos. Tión es sustantivo. Y al sustantivo le agregamos al y lo convierte en adjetivo. Behavioral. Adjetivo. Adjetivo. Hasta behavior era sustantivo. Si a un sustantivo le agrego al, lo convierto en adjetivo. Emotions. Sustantivo. Sustantivo en plural. Teachers. Sustantivo en plural. Emotions tenemos tión como sufijo y después la S de plural. Teachers tenemos R, que es el que hace la acción. Y la S de plural. Y by. Preposición. Preposición. Muy bien. Bien. Entonces, si seguimos con esto, acá tenemos, van a aparecer marcados las palabras, ¿sí? Que vimos con los sufijos. Bien. Luego, tenemos una segunda parte, que es la de separar en bloques, ¿sí? Identificar los núcleos y brindar la versión al español de cada frase u oración, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las tres primeras. Las vamos a corregir y después hacemos las otras tres. ¿Les parece? Sí, pero. Bueno, profe. Bien. Si quieren, yo les puedo compartir, o sea, les compro en el chat estas oraciones. Así no tienen que estar copiando ustedes, ¿sí? Bien. Estas oraciones o frases. Entonces, vamos al chat. ¿Copia? ¿Sí? ¿Pegás verme o querés que la transcriba yo? No, no, las copio y las pego. Ahí está. Ahí. Ya las mandé. A ver si quedaron bien. ¿Quedaron bien? Sí. Lo que no las enumeré ahí, pero bueno, se van a dar cuenta, ¿no? Porque le falta, a ver, la vuelvo a copiar y las enumero. A ver. Entonces, tenemos una. Después tenemos dos. Ay, no sé si me está escribiendo eso. Tres. Vamos a ver si me lo escribe. No lo veo que me lo esté escribiendo, pero bueno, ahora la. Cuatro. Y cinco. A ver si salió bien. No, no me salieron los nombres. No me salió igual. Salió igual y creo que la cinco está cortada. Sí. Así que la elimino a esta. Dale. Yo sé que eres la de número. Dale. No sé, las copiaba, pero no. Esta que le voy a. ¿Cómo la puedo? No sé si se puede eliminar el mensaje. No, creo que no. Bien. Entonces, quédense en la anterior, ¿sí? No, pero me parece que está todo cortado porque yo la corté acá. A ver. Esperen, esperen un poquito. La cinco y la seis la copio aparte. Dale. Porque estaba cortado en lo que copié. Ahí. A ver ahí. La cinco y la seis. Sí. Ahí quedó bien. Bien. Yo la copio la tres y la cuatro. Bueno. Bueno. Hacemos primero las tres, ¿sí? Sí. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Por dónde van? Por la 3, prof. Sí, casi por la 3. Bueno, unos cinco minutos más y corregimos, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, vamos a, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir el PowerPoint que ahí vamos paso por paso, ¿sí? Acá. Bueno, vamos a, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos estas primeras tres oraciones, ¿sí? ¿Ya las terminaron? Sí. A ver si le alcanzan a ver. Estoy compartiendo, ¿la ven bien? Sí, pero... Bien, ¿cómo la separaron en bloques a la primera? Students Perceptions, hasta hoy. Bien, el núcleo Perception, ¿sí? Perception. El segundo... Online Learning. Bien, el tercero... El COVID-19. El COVID-19 pandemic. Pandemic. Bien, ahí los dos puntos marcan el límite y además hay un determinante. Cuando hay un determinante, por más que no haya otra señal, ahí comienza otro bloque, ¿sí? Si hay un artículo, ahí comienza otro. Bien. ¿Cómo sería ese? Study. Bien. Study of... No. Study. Está ahí solo. Sí. Y después... ¿Me mandaste? Sí. ¿Hasta dónde sería? ¿Desde eso queda afuera? ¿Desde junior hasta...? Sí, tiene cada... Son catorce ojos. Son siete para el segundo. ¿Desde junior hasta dónde? Students. Muy bien, hasta students, ¿sí? ¿Y el último? Every much area. Bien. Every much area. Bien. Bien. Ahí tenemos uno bien largo, ¿sí? A simple vista, uno tal vez se le tiende a separar en el school o después en college, pero en realidad después se van a dar cuenta que no se está hablando de una escuela secundaria o de un instituto terciario, o sea, una universidad, sino de los estudiantes, ¿sí? Entonces, estos sustantivos, esto que está enumerando este i, están dentro de la premodificación, ¿sí? ¿Cómo les quedó la traducción? A ver quién quiere leerla. Yo la leo, profesor. Dale. La percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19. Un estudio de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad en un área remota. Un estudio de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Claro. En realidad tenemos... Profesor, ¿no es sobre? Sí, puede ser un estudio sobre o de en un área remota, puede ser, sí. Pero lo que te decía, estudios de estudiantes. Cuando nosotros tenemos junior and senior high school, tiene que ver con diferencias en los niveles... Como secundaria, primaria, sería así. No, no, dentro del nivel secundario, también hay... Sería el ciclo básico, primero, segundo, tercero. Claro. En ese caso sería... Tenemos... Lo que pasa es que tanto high school como college se refieren los dos a estudios superiores. Entonces, diría que son iniciales o avanzados, ¿sí? Pero bueno, eso no importa porque tiene que ver con distintos niveles. Y podríamos también decirlo como que fue secundaria de la preparatoria y la universidad. Porque, bueno, depende de los niveles, ¿sí? Pero en general me perdí. Acá no las veo a ustedes. Acá estoy. El tema este podría ser, ¿sí? De los estudiantes secundarios, de la preparatoria y de la universidad también, ¿sí? Lo que pasa es que depende del país. También los sistemas no hay una correlación entre uno y otro. Entonces, depende de los nombres que les van poniendo, ¿sí? Pero muy bien. Bien. Pasamos a la... Acá tenemos, a ver... Pasó en la traducción, ¿sí? De estudiantes sobre el aprendizaje en línea en la pandemia de COVID-19. Un estudio de o una investigación de estudiantes secundarios para la universidad en un área remota. Bien. En la segunda, ¿cómo la separaron? De development. Bien. A ver, Jessica. Bueno, os queda afuera. Otro bloque, information. Bien. Otro bloque, communication, technology. Bien. Ahí tenemos una opción. Esa es una opción tuya. Lo puse todo en el mismo bloque. Claro, porque la sigla de qué sería esto. Si yo tengo information, o sea, el desarrollo de la información y... La tecnología y la comunicación. Pero, ¿cómo la llamamos nosotros a las TIC? Hola, Moni. Tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Entonces, a simple vista podría ser también una versión, pero acá en realidad estamos hablando de las TIC. Y eso sería information and communication technology, ¿sí? No es que estaba mal, porque podría pensarse así, pero ya sabemos que esta frase corresponde a la abreviatura TIC, que en inglés es ICT. Es cambiada del orden de las letras, ¿sí? Entonces, sería todo un solo bloque, porque las tecnologías son de estas dos cosas. Bien, seguimos, Jessy. Después otro, money benefits. Bien, provides. ¿Qué clase de palabra es? Con verbo, queda fuera. Entonces, queda fuera. Muy bien. Y después... Bien, ¿cómo te quedó la traducción? ¿El desarrollo sería de las TIC, entonces? Claro. O de las tecnologías. Muchos beneficios para la vida humana. Bien. Bien. Le decimos tecnologías de la información y la comunicación. Por eso se llaman TIC. Bien. Y el tercero, ¿cómo les quedó? ¿Quién quiere decirlo? Milena, que ahí te veo. Sí, yo puse hasta off primero. Bien, muy bien. Después technology. Muy bien. Después de educational, o sea, el ambiente educacional. Bien. Y después new avenue, no sé cómo se dice. Y a lo último. Le digo que... Educate. ¿Y cómo te quedó la traducción? La traducción me quedó, la participación en el aprendizaje virtual requiere tres dimensiones, la participación cognitiva, la participación emocional y la última no la hice. No me acuerdo qué decía. ¿Cómo dijiste? Estábamos en la tres. Ah, perdón, yo era la cuatro estaba diciendo. Ah, perdón, perdón. Porque lo tengo en distintas hojas. El uso de la tecnología en los ambientes educativos abre nuevos caminos para los estudiantes. Bien, muy bien. ¿Alguien más puso alguna otra versión? Nuevas avenidas, nuevos caminos. Y vemos que entonces lo que está en rojo es lo que queda afuera. Acá tenemos preposiciones y verbos, ¿sí? Porque el primero es una frase, no es una oración. Y las otras dos son oraciones. ¿Estas alcanzaron a hacerlas o las hacemos ahora? Sí, yo hice la cuatro, profe. Bueno, no, esperamos entonces que la terminen y copianlas del chat. Así no se complican tanto. Copian y peguen en su... Así las hacen, las separamos y vemos cómo queda, ¿sí? Yo tengo 10 menos 5, a 10 y 10, 10 y 5, 10 y 10, les pregunto cómo va. Dale. Vale. 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 Gracias. 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 Que eso va bien. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Yo estoy terminando las 6. Bueno, esperamos un segundito y vamos corrigiendo, ¿sí? Yo mientras les voy a copiar en el chat una partecita del texto para hacer una práctica más y el resto les quedaría de tarea, ¿sí? Ahora esperenme un segundito. Ya que nos da tiempo para una práctica más, a ver qué tal se pega. Bueno, está medio separado así, a ver si lo puedo arrimar otra vez. Ah, y si querés me encargo, Berni, de acomodarlo. No, ahí lo estoy acomodando ya. Gracias, Marce. Es una partecita porque tenemos un ratito más de tiempo, así aprovechamos la clase y después el resto lo terminan de tarea. Ah, y hay otra tarea más que es otra práctica integradora, la 2, la que les mostré hoy, ¿sí? Pero la trabajamos de la misma manera, o sea, el separar en bloques, el identificar los sufijos y ver qué clase de palabra es. Ahí está. A ver, ahora sí quedó mejor. Ahí quedó mejor, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Bien. Bueno, vamos a ir corrigiendo entonces. La 4, a ver, ¿cómo serían los bloques? Participar. Bien. Hasta ahí, después online learning. Bien. ¿Por qué cortamos el learning? Requires es verbo. Muy bien. Three dimension, hasta los puntos. Bien. Y después todo lo otro hasta el final. Puse yo, no sé si sea cognitivo, porque el sustantivo es participación y lo otro se refiere a la participación. Cognitivo, emocional y conductual. Claro, pero en realidad estás dividido en tres bloques ahí, porque estás separándolos, porque tenemos cognitive participation, emotional participation. Ah, bien. Eso es lo que no, bien. Después de traducción pueden hacerlo en común, pueden unirlos, pero ahí no están unidos. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó la traducción, Mónica? La participación en el aprendizaje online requiere tres dimensiones. Participación cognitiva, emocional y conductual. Excelente, muy bien. La quinta, ¿quién la quiere decir? ¿Cómo se separa? Yo puse cognitiva hasta participación, después is, en fuera. Bien. ¿Qué clase de palabra es is? ¿Una preposición? Verbo. Verbo. Ah, es. Sí. Cero estar. De cognitiva, esfuerzo. Bien. Hasta ahí, hasta la preposición off. Sí. Después puse a student. Bien. Después dejé to y acuario afuera porque. Claro. Es un verbo. Muy bien. Después puse solo skills. Bien. Inque afuera. Y después de hasta process, todo junto, o sea, todo en el mismo bloque. Bien. ¿Y cómo te quedó la traducción, Jessy? Puse la participación cognitiva. Es el esfuerzo cognitivo de un estudiante para adquirir habilidades en el proceso de aprendizaje en línea. Muy bien. Excelente. ¿Y la sexta? ¿Quién la quiere decir? La digo yo, profe, si quieren. Dale. Emotional participation hasta el verbo is. Describe it. Queda afuera, que es el verbo. Sí. As student positive emotion hasta tú. El as queda afuera también, ¿eh? Que es un conector, el as. Ah, bien. As queda afuera. Porque no es a, no es un determinante, ¿sí? Bien. Hasta tú. Y después teachers. Sí. Parents. Peers, sí. Anne queda afuera. Y online learning. Sí, acá me he separado. Bien. Bien. Esos son tres bloques. Entonces, me queda así. A ver, ahí está. Ahí quedó más clarito. ¿Cómo sería la traducción? Bien. La participación emocional es descripta como emociones positivas de los estudiantes, profesores y padres del aprendizaje online. Bien. Son emociones positivas de los estudiantes y el CHU, ¿cómo lo traducimos? Vieron que tenía tres traducciones. Era a, hacia, hasta, para o no se traducía. Acá, ¿cómo es? ¿Hacia los docentes? Claro. Hacia los docentes, los pares. Bien. Serían los iguales. Y el aprendizaje en línea. Bien. Bien. A ver, ¿cómo me quedo acá? No puedo acá. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ir más adelante, porque yo acá ya tengo la, les va a quedar una tarea integradora 2, que se la vamos a compartir junto con el PDF, que es la que yo les mostré hoy, ¿sí? Que había compartido. Pero vamos a ir a una diapositiva anterior a esta, acá, que es lo que ustedes copiaron, que les copié en el chat, porque nos quedan unos 20 minutos y después les quedaría, o sea, les quedaría para terminar esta y la integradora 2, perdón, esto es lo que les copié, ¿no? Les quedaría otro párrafo más, ¿sí? Vamos a hacer este ahora y les quedaría de tarea este párrafo para terminar y la integradora 2, ¿sí? Bien. Bueno, vamos entonces a esta parte, que ya se las copié en el chat, para que ustedes las separen y hacemos la traducción. A ver de qué se trata este texto. Y 20 corregimos, ¿sí? Hasta donde lleguemos, y si no el resto queda de tarea. Gracias. Puede. Gracias. 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 Cualquier duda que tengan, nos preguntan que estamos acá, ¿eh? Con Mercedes. Gracias. 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 ¿Hay profe en BATI en particular, León? Bueno, BATI, ¿se queda afuera o se queda en particular, o sea, la juventud particular adentro del bloque? Sí, ahí otra vez, y en particular es otro nexo, sí, conector, sí. BATI en particular se quedaría afuera, todo. Claro, sí. BATI en particular se quedaría afuera. BATI en particular. Tienen ahí un caso de ING como posmodificador, ¿sí? Presten atención. Era una de las dificultades que surgían porque a veces cuesta visualizarlo. Bueno, una de las palabras con ING está como posmodificador. Cuando está como posmodificador, ¿qué pasaba? Queda afuera y se lee... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué hace tal cosa, sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ir corrigiendo la separación en bloques. Y viendo algunas, yo quería ver justamente antes que después lo terminan, pero porque tiene algunas particularidades de los que hemos visto tanto de pre- como posmodificación. Entonces, el primer bloque, ¿cuál sería? Education. Education, bien. El segundo... No, es una sigla. Claro, después eso es una sigla que da parte... No es una sigla, education que sustenta... Ah, perdón. Claro, corresponde a la... Para mí era una sigla, entonces estamos juntos. Sí, pero en realidad para leerlo lo tenés que separar en dos bloques. Después cuando es la sigla, sí, la reemplazás por una en castellano, pero acá tenemos education por un lado y sustainable development por otro, ¿sí? Porque no lo traducís todo desarrollo sustentable para la educación. La educación para el desarrollo sustentable, ¿sí? O sostenible, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos bloques. Bien. El tercer bloque, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría formado? A partir de a particular import dimension. Bien. Y ahí tenemos algo, uno de los casos de pre-modificación que era adverbio más adjetivo, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos a traducir, esos se forman como una idea conjunta, ¿sí? Son todos los teléfonos que son de número privado, que después no sabemos de... Disculpen que está. Tengo que poner en silencio y me olvidé. ¿Profe? Sí. Ahí sería una dimensión particularmente importante, algo así. Perfecto, claro. Particularmente importante forma la idea. Muy bien. La otra, ¿cómo sería? Quality education. Claro, ahí tenemos dos sustantivos. Y ahí tenemos que estar seguros que no hablamos de la calidad de la educación, sino de la educación de calidad. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bien. Luego, entonces, esa primera oración, ¿cómo la traducimos? La educación sobre el desarrollo sostenible es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad. Bien. Para, sería la educación para, o sea, con el propósito, para un desarrollo sostenible o para el desarrollo sostenible sustentable, ¿sí? Bien, vamos a la segunda oración. ¿Cuál es el primer bloque? Podría ser it, que no se traduce, porque ahí, al no tener la s, es un pronombre, ¿sí? Los pronombres reemplazan a las frases nominales. ¿El segundo bloque cuál sería? ¿Cuál la notaron como segundo bloque? Estela. Probáis, queda fuera, ¿no es cierto? Porque sería provee. Claro, es el verbo en presente. Ahí podemos llegar a tener una duda, porque una s puede ser un sustantivo en plural. Pero ahí es el verbo en presente, queda fuera. Entonces, el segundo bloque de esta segunda oración, ¿cuál sería? People. People. Muy bien, solo, porque después at también es una preposición. El tercer bloque, el cuarto bloque, education. Luego tenemos BAT, que es un conector de contraste, ¿sí? Que se traduce pero. En particular, que ya lo vimos hoy, que es un nexo también, que, de, en particular, o sea, que puntualiza o enfoca en un determinado tema. Y luego, ¿cómo tenemos los bloques? ¿Cómo siguen? Ustedes conocen el adjetivo yang, que es lo contrario de old, ¿no? Cuando termina en TH, ¿qué clase de palabra es? Viene de yang, pero es el... La TH, ¿qué clase, el sufijo TH de qué es? La juventud, la juventud, el sustantivo, ¿sí? El sustantivo. El sustantivo TH. Y ese sería un bloque solo, porque después with, ¿qué clase de palabra es? Una preposición. Una preposición. ¿Cómo sería el otro bloque? The skills. Bien, acá tenemos una enumeración y tenemos que ver si esa enumeración es pre-modificación o es bloques separados. ¿Ustedes qué piensan? Eso es lo que más me genera dudas a veces para... Claro, ¿de qué hablamos? ¿Cuál sería, de qué cosas hablamos acá? Están al mismo nivel, habilidades, competencias y conocimiento. No sigue otro sustantivo, ¿sí? Que hiciera que estas palabras fueran pre-modificadores. Son 13 distintos. Ok. Separados. Entonces, las habilidades, competencias y conocimiento. Y ahí tenemos otro caso de post-modificación, ¿sí? Que era la terminación de, que queda afuera. Entonces, viene del verbo necesitar y no vamos a decir necesitados. Lo podemos convertir en un adjetivo. ¿Cómo sería? Necesario. Necesario. Bien. Entonces, ¿cuál sería el próximo bloque? Indispensable. Bien, porque to impart es parte del verbo, ¿sí? Necesarios para, ¿sí? Entonces, tenemos indispensable hasta... Profe, siempre que tenemos el to, leemos solo el verbo, ¿no? No siempre. A veces es para y otras veces no se traduce. ¿Sí? Depende. Y acá tenemos indispensable values. 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 Y luego... Conducive, behavior, and practice. Claro, ahí sí, conducive puede ser un premodificador común. A behavior and practices. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro bloque tenemos? Sustainable development. Bien. ¿Qué más? Después de la preposición for, después de ahí, o sea, de multicultural, ¿a dónde cerramos? Societies. Bien. Esa numeración, fíjense, una termina en al, en otra enic, son dos adjetivos, ¿sí? De sociedades. Y luego de las sociedades viene ING como postmodificador, ¿sí? Entonces, sería que aspiran, ¿sí? Y luego tenemos por último, el último bloque. Democracy. Citizenship. Citizenship. Bien. Ahí, aquí quiero ponerlo. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ir viendo. Acá visualizamos la separación en blog, que es lo que queda afuera, ¿sí? Y ahora hacemos la traducción. ¿Quién quiere leer la traducción? Milena. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Alguien que... Evelyn. No tengan miedo, porque así, probando en la clase, es como vamos aprendiendo, ¿sí? Profe Leo, dale. Educación para el desarrollo sostenible. ESD es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad. Proporciona a las personas de todos los niveles educativos, pero en particular a los jóvenes, las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para impartir valores indispensables para conducente a... Claro, acá les decía yo, podían poner las dos, prácticas y comportamientos conductivos o conducentes, o comportamiento conducentes y prácticas, ¿sí? Pueden llegar a leerlo también así. Bien. Para el desarrollo sostenible para sociedades multiculturales y multietnicas, aspirando a la ciudadanía democrática. Que aspiran, ¿sí? Que aspiran a una ciudadanía democrática. Perfecto, bien. Entonces, yo acá puse la educación para el desarrollo sostenible. Es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad. Le proporciona a las personas, ¿sí? Podemos decirlo así, en todos los niveles de educación, pero en particular a los jóvenes. Las habilidades, o sea, ¿qué les proporciona? Ese WID estaba relacionado con lo que proporciona. Las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para impartir valores indispensables para el comportamiento y las prácticas conducentes. O sea, acá no hice una correlación, la voy a corregir, porque se paré de una manera y lo estoy diciendo de otra. El desarrollo sostenible y a las sociedades multiculturales y multietnicas que aspiran a la ciudadanía democrática. Por eso, entonces, yo vuelvo acá. Acá, a ver. Para que tenga que ver con esa traducción que hice, yo lo que tengo que corregir acá es sacar esto así y dejar todo como si fuese un bloque. Porque dije prácticas y comportamientos, ¿ven? En la traducción. Los comportamientos y las prácticas conducentes. Entonces, a veces, yo lo marco de una manera y después cuando lo voy a traducir, me doy cuenta de otra, ¿sí? Y bueno, eso tenemos que ir viéndolo para... La idea es que nos organice el texto. Bien. ¿Qué te harían de...? ¿Cómo? El WID. ¿El WID? Sí. O sea, después de jóvenes, ¿por qué no se lee? Ah, porque tiene que ver acá que proporciona, o sea, proporciona algo. No decimos proporciona con. Bien. Acá voy a poner entonces, desde la diapositiva actual. Entonces, quedaría esta, ¿sí? Que acá, bueno, acá tengo. Yo la voy a... Le voy a sacar esta parte. Quedaría así para que ustedes la terminen de tarea, ¿sí? Le pongo al final, pero viene de esa idea, ¿sí? Así esto quedaría de tarea. Y la integradora 2 que la vamos a compartir. La semana que viene vamos a hacer los 2 días otras prácticas que tengan que ver también con esto del parcial, qué tipo de preguntas y algunas de formato del parcial. Porque la otra semana, o sea, la semana que viene, tenemos el 30 de abril y el 2 de mayo tenemos clases. Pero la otra semana, el 7, es la mesa. Va a estar solamente para que ustedes trabajen un video y un PDF. Y el 9, todavía no sabemos, pero es posible que sea un paro general, está anunciado de la CGT, ¿sí? Y ya el 14 sería el parcial. Entonces, también quedaría esa semana, estaríamos subiendo más práctica con respuesta para que vayan haciendo y en todo caso, pondríamos una clase de consulta extra el viernes, por si surge alguna duda o el y el lunes también tienen con Mercedes para que sea antes del parcial, ¿sí? Pero, bueno, ya estamos cerrando. O sea, no agregamos ningún tema más. Vamos revisando todo lo que vimos hasta lo que es la frase nominal, ¿sí? No hicimos nada de ING. Nos hemos encontrado con algunas situaciones, pero que corresponden a la premodificación o a la posmodificación, nada más. Bueno, yo me quedo hasta las 11 y media, así que voy a dejar de grabar. Y si alguien tiene alguna consulta, voy a terminar de armar el PDF para compartirlo. Y si tienen alguna consulta, se pueden quedar, ¿sí? Y si no, como ya les dijimos, el lunes está Mercedes. Bueno. Gracias, profesor.